Bienvenidos al canal de Nero Flags en Español Al dia de hoy traemos un video bastante interesante Para aquellas personas que estan cambiando de dispositivo Y desean migrar todas las informacion de WhatsApp Sin perder ninguno de sus datos Si este es tu caso quedate en el video Porque el dia de hoy te voy a enseñar como transferir los datos de WhatsApp De un dispositivo a otro de una manera bastante fácil Bien, si estas cambiando de dispositivo con igual sistema operativo Como en el caso de Android a Android Pues simplemente lo que debes hacer es una copia de seguridad De tus datos de WhatsApp en Google Drive Para esto vea los ajustes de WhatsApp y ubica la parte que dice chat Seguilo de esto, hace scroll hacia abajo y encuentra la parte que dice copia de seguridad Deslízate hacia abajo hasta encontrar la parte que dice guardar en Google Drive Marcas la opcion solo cuando toco guardar En la seccion de mas abajo debes asegurarte de que se hará en la cuenta de Google correcta Una vez haya confirmado todo esto simplemente haras click en la parte que dice guardar Y de manera automática se empezaria a hacer una copia de seguridad en la nube de Google Drive Puedes transferir unicamente los mensajes y las notas de voz Pero si quieres incluir las imagenes y los videos Haz scroll hacia abajo y habilita la parte que dice incluir Luego de que se haya hecho esa copia de seguridad en la nube de Google Drive Dirígete hacia tu nuevo dispositivo, es decir el mismo dispositivo de Google Abre las configuraciones y dirígete a la seccion que dice cuentas sin respaldo Aquí eliges la parte que dice administrar cuentas Haz click en la parte que dice añadir cuentas y eliges la opcion de Google Aquí se va a comprobar la informacion para que pongas tu correo electrónico en tu contraseña Debes asegurarte de que sea la misma cuenta en la que existe la copia de seguridad Una vez iniciada la seccion dirígete nuevamente a la aplicacion de WhatsApp Aquí solo debes configurar tu numero telefónico y te va a pedir que restaure la copia de seguridad encontrada en la nube de Google Drive Algo bastante sencillo cuando se trata de transferir los datos de WhatsApp entre dos dispositivos de igual sistema operativo Si deseas hacerlo entre dos dispositivos IOS el proceso seria similar al anterior Únicamente vas a ir a las configuraciones y vas a ubicar la parte que dice chat Aquí vas a encontrar el apartado que dice copia de seguridad para que puedas disfrutar toda tu informacion en la nube de iCloud A diferencia del proceso anterior no tendras que elegir la cuenta en la que vas a analizar tu espalda Ya que los dispositivos IOS solamente nos permiten vincular una sola cuenta y es en esta donde se haria esta copia de seguridad Luego de haber finalizado con esta parte vamos a ir a nuestro nuevo Iphone y vamos a abrir la aplicacion de configuracion Aquí tendremos que pinchar en la primera opcion para añadir nuestra cuenta de iCloud De igual forma debe ser la misma cuenta que tenemos vinculada en el dispositivo que hicimos la copia de seguridad Agregamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y listo Luego de eso solo nos dejaria ir a la aplicacion de WhatsApp para configurarla con nuestro numero telefónico Una vez hayamos puesto el codigo de verificación nos dará la opcion para poder restaurar esta copia de seguridad que acabamos de hacer Bien, pero que pasaria si estuviéramos cambiandonos desde un dispositivo IOS hacia un dispositivo Android Sabemos que los metodos anteriores no mas funcionarian porque las copias de seguridad de los dispositivos IOS Se guardan directamente en la nube de iCloud Mientras que los dispositivos Android almacenan tu copia de seguridad en la nube de Google Drive Siendo esas copias de seguridad totalmente incompatibles No obstante existen algunos metodos para poder transferirlos ya de WhatsApp entre estos dos dispositivos Uno de ellos es a través de correo electrónico Para hacer esto simplemente vamos a ir a dispositivo IOS y lo utilizamos hacia la izquierda Aquí vamos a encontrar esta parte que dice mas y vamos a ir a la parte que dice exportar chat Aquí nos va a poner a elegir si queremos asignar los archivos que tenemos o simplemente queremos enviar los mensajes En este caso para que sea de manera mas rapida hacemos clic en la parte que dice sin archivos Una vez hecho esto vamos a elegir la opcion de enviarlo a través de Gmail o del correo electrónico que tengamos configurado En este caso utilizaremos el correo de Gmail Aquí tendremos que colocar el correo electrónico que esta vinculado en este dispositivo para que pueda llegar el mensaje Luego de haber colocado el correo electrónico acá en esta parte donde dice asunto podemos colocar algún mensaje para poder identificarlo En este caso escribimos hola y le damos en enviar Vamos a ver que automáticamente se empieza a enviar el mensaje con el chat adjunto Listo, una vez se haya enviado simplemente tendremos que revisar nuestra bandeja de entrada en nuestro correo electrónico acá en el dispositivo Abrimos nuestra aplicación de correo electrónico y vamos a ver que nos ha llegado este correo con el chat adjunto Aquí tenemos el correo que ya nos ha llegado Para poder visualizar los archivos que hemos enviado hacemos clic en esta parte que dice WhatsApp Y aquí vamos a ver esta opción que dice extraer Hacemos clic acá, le damos en extraer y nuevamente pulsamos en este archivo de texto Aquí elegimos la opción de visualizador HTML y le damos en siempre Y aquí tenemos toda la información que hemos enviado Así es como se vería, sabemos que no se va a ver de manera como si estuviéramos en WhatsApp Porque lo hemos enviado por correo electrónico No es una pista muy agradable pero es lo que tenemos por el momento Para poder transferir los chats desde un iPhone hacia un dispositivo Android Otra desventaja es que no podemos hacer esto con todos los chats, lo tendríamos que hacer uno por uno A continuación les voy a mostrar la manera más fácil de cómo transferir los datos de WhatsApp Desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android para poder visualizarlo directamente en la aplicación de WhatsApp Transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo iPhone hacia un dispositivo Android Es algo bastante fácil, siempre y cuando utilicemos el software de iCard Home transferente de WhatsApp Para descargarlo debemos ir a la página oficial de TenorChat y el link se lo voy a estar dejando en la descripción de este video Una vez estando en esta pantalla podremos ver de manera resumida todo lo que podemos hacer con este maravilloso software En primer lugar podemos transferir fácilmente los chats de WhatsApp entre dispositivo Android y dispositivos iOS que bloquearemos el día de hoy También con simplemente un clic podemos respaldar o restaurar una copia de seguridad Y estas son una de las tantas funciones que tiene este maravilloso software Es importante mencionar también que está disponible tanto para tu sistema operativo Windows como también para tu sistema operativo Mac OS Y en este caso estamos utilizando el nuevo sistema operativo Windows Office y por supuesto iCard Phone transferente de WhatsApp también es compatible Para poder instalar este software en nuestro ordenador simplemente hacemos clic en la parte que dice descarga de gratis Y automáticamente vemos como se descarga el archivo instalador Una vez descargado hacemos clic en la parte que dice haz el archivo y le damos los servicios de administrador De manera inmediata nos llevará a esta pantalla donde únicamente tendremos que marcar la parte que dice he leído y aceptemos la publicencia y luego le damos en instalar Esta instalación es super sencilla ya que el programa es muy ligero y no ocupa mucho espacio Una vez instalado vamos a abrir nuestro programa haciendo clic en la parte que dice iniciar o bien haciendo doble clic en el libro que nos ha dejado en el estudio La interfaz de este programa es bastante sencilla y cómoda de usar Como podemos notar no simplemente podremos transferir los datos de WhatsApp sino que también soporta WhatsApp Business, Line y otras aplicaciones más de nuestra web Para este caso haremos clic en la aplicación de WhatsApp Messenger y como pueden notar tenemos un menú izquierdo que consta de tres opciones La primera es la transferencia directa que es la que vamos a utilizar en día de nuevo La segunda es realizar copias de seguridad de cualquier sitio de vivo que consiga una aplicación de WhatsApp Y esta última opción servirá para ver y restaurar las copias de seguridad que hayamos hecho previamente Bien, nos encontramos en la primera opción de transferencia Para poder transferir estos datos entre dispositivos con sistema operativo totalmente diferente Basta con conectar los dispositivos de manera simultánea al ordenador a través del cable USB como se nos muestra en pantalla En primer lugar conectaremos el dispositivo iOS que es el dispositivo origen el cual tiene la información de WhatsApp Y en segundo lugar conectaremos el dispositivo destino que sería el dispositivo Android Bien, ya hemos comentado ambos dispositivos en el orden correcto Esto significa que te vas a transferir los datos de WhatsApp del dispositivo iOS hacia el dispositivo Android Haremos clic en la parte que dice transferir Nos aparece este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino Es decir, en el dispositivo Android es necesario hacer una copia de seguridad porque te vas a reemplazar por los datos que te tenemos en el dispositivo iOS En este caso no tenemos ninguna información de WhatsApp en el dispositivo destino así que le voy a dar en cortina Automáticamente va a pasar a este paso donde se van a respaldar los datos de WhatsApp del dispositivo iOS Para posteriormente verificar la cuenta de destino y así generar los datos restaurados Y finalmente transferirlos al dispositivo destino, en este caso al dispositivo Android A ver mencionar que la duración de este proceso va a depender de que tan grande sean los datos de WhatsApp del dispositivo Android En este caso nos montamos con una gran cantidad de información por lo que este proceso será de manera inmediata Una vez finalizada la transferencia vamos a ver una pantalla de pantalla que se presentó aquí Indicándonos de que la transferencia ha sido exitosa Ahora solo nos queda configurar la aplicación de WhatsApp del dispositivo Android con nuestro número telefónico Y verificar que lo tengamos todos nuestros datos Otra forma de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia el dispositivo iOS Sin necesidad de utilizar nuestro ordenador Es a través de la aplicación móvil de iCarphone Transferencia de WhatsApp A continuación te muestro como hacer este proceso Y bien chicos ya tenemos acá con los dos dispositivos Al cual le vamos a hacer la transferencia Aquí tenemos el dispositivo iOS Y acá tenemos el dispositivo Android Es decir, transferencia de WhatsApp de este dispositivo Android hacia este dispositivo iOS Así que vamos a hacer lo primero que es irnos a nuestra tienda de aplicación en el dispositivo Android Que es donde tenemos pues la información de WhatsApp Vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación de iCarphone Transferencia de WhatsApp Vamos a darle a clic en aceptar para que se utilice los servicios de Google Play Es esta aplicación que tenemos por aquí Simplemente le vamos a dar en instalar Y automáticamente nos va a aparecer en nuestro cajón de aplicación Bien chicos, una vez que haya instalado ya nuestra aplicación Simplemente le damos en abrir O si nos vamos a nuestro cajón de aplicaciones Aquí también la vamos a tener Al momento de abrirla tenemos que darle todos los permisos que nos solicita Le damos en caso de que nos aparece En este caso como la tenía instalada anteriormente Pues no me piden ningún permiso Pero le dan en permitir para que pueda leer toda la información de WhatsApp Aquí en esta primera pantalla tenemos algo bastante fácil Tenemos tres opciones Que es la transferencia desde un dispositivo Android Hacia un dispositivo iOS Que es el que vamos a utilizar el día de hoy También tenemos la transferencia de iOS Hacia un dispositivo Android Y la transferencia de Android a Android Así que vamos a ver como podemos hacer la transferencia de Android a iOS Algo también que es importante mencionar Es que no solamente podemos transferir los datos de WhatsApp Sino que también podemos transferir WhatsApp Business En caso de que estemos utilizando este WhatsApp Y bien chicos vamos a proceder de manera inmediata A conectar los dos dispositivos A través del cable que les había mencionado anteriormente Vamos a conectarlo de manera simultánea a ambos dispositivos Listo y aquí lo tenemos conectado Y si se fijan aquí nos da un anuncio Un mensaje de que tenemos un dispositivo conectado Y debemos darle la oportunidad a iCalcón De que pueda leer el dispositivo conectado Le damos en aceptar Luego de esto acá en el dispositivo iOS Nos aparece que también tenemos una conexión Y que si queremos confiar le damos en que si En confiar colocamos nuestro código de acceso Y listo Eso sería todo en cuanto a la conexión del dispositivo Aquí dice que el dispositivo está conectado de manera exitosa Y ahora únicamente tenemos que dar por acá donde dice Android a iOS Para que empiece la transferencia de WhatsApp Business Le damos por acá Le damos en cerrar por aquí Nuestro sistema de privacidad para poder leer la configuración de WhatsApp Y la carpeta para la posibilidad de cerrar Y aquí vamos a hacer por siguiente Y aquí nos dice el modo de tutorial de que debemos elegir la carpeta media Donde se encuentra la aplicación de WhatsApp al mantener Le damos en autovistar Vamos a ir a esta carpeta que dice media Le damos en esta carpeta Le damos en permitir Y listo Aquí nos va a encontrar la copia de seguridad que tenemos en este dispositivo Android Que es la que se va a transferir al dispositivo iOS Le damos acá a esta carpeta Le damos enlique porque queremos utilizar esta copia de seguridad Y aquí de manera automática se ha conectado el dispositivo Aquí vemos lo que se va a transferir Listo Una vez tengamos en cuenta todo esto Pues lo vamos a llevar para nosotros al siguiente Y automáticamente aquí nos pide que introduzcamos el número telefónico Para confirmarles que realmente esta copia de seguridad son transferencias Así que vamos a hacer este proceso Vemos que ahora si están marcados todos los datos que se van a transferir Siguiente nuevamente Y listo Esta es la última parte ya donde se empezarían a transferir los datos Si se fijan dice que ya la copia ha sido creada con éxito Le damos en siguiente Aquí tenemos que desactivar el buscar mi iPhone en el dispositivo iOS En caso de que lo tengamos activado Tenemos que desactivarlo para poder hacer esta transferencia Luego de esto le damos por acá donde dice desactivado Le damos en aceptar Y automáticamente se empezaría a hacer la transferencia Si se fijan aquí ya ha bajado un poquito el brillo Para poder hacer esta transferencia Y el dispositivo iOS procede a reiniciarse Esto fue algo bastante rápido Porque no tengo una gran información de WhatsApp que transferir Esta copia de seguridad no ocupa mucho espacio Así que la transferencia fue de manera instantánea En el caso de ustedes puede que dure un poquito más Dependiendo de que tan grande sea su información de WhatsApp Aquí el dispositivo procede a reiniciarse Para poder obtener los datos que ese dispositivo Android le ha transferido Ahora en el dispositivo iOS Simplemente tenemos que descargar la aplicación de WhatsApp Yo en mi caso ya la tengo descargada Simplemente entonces tendríamos que configurarla con nuestro número telefónico Que verificamos anteriormente Le damos en aceptar y continuar Aquí colocamos nuestro número Aquí se está verificando ya el código que nos han mandado directamente a nuestro número telefónico Se está optimizando la aplicación de WhatsApp Y de manera automática se restauran los datos que nos han transferido Aquí simplemente colocamos nuestro nombre Vamos a colocar como cualquiera Le damos en aceptar Y listo Aquí tenemos todos los datos de WhatsApp que teníamos en el dispositivo Android Y para aquellos que tienen la duda de donde tienen que tener la SIM card Como anteriormente han hecho una pregunta Pues la SIM card deben de tenerla en cualquier dispositivo que puedan recibir mensajes Porque les va a enviar un código Preferiblemente es bueno que lo tengan ya directamente en el dispositivo Al cual le van a transferir los datos de WhatsApp En este caso el dispositivo iOS Y nada chicos De esta manera tan fácil es que podemos hacer esta transferencia El nombre de la aplicación también estará en la descripción del video Hay que hacer con transferencias de WhatsApp Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima ¡Gracias!